ee que estas haciendo a comer o que? un brazo huevo que estas haciendo ahi wey? que perro tienes manos de vieja wey tienes manos de mujer porque? cocina como toda la mujer cocina como toda la mujer jajaja bonita esta grabando ven aqui esto lo va a saber la gorda esto lo va a saber la gorda que mando se haciendo a comer wey ee gorda esta haciendo a comer el tuneri igual esta haciendo a comer igual esta haciendo a comer guasa guasa no 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 ¡Vamos! ¡Estás tirando!